¿Te vas a pelear mucho con el otro chico? Pues no creo. Va a ser súper simpático, súper agradable y... ¿Más que yo? Nos vamos a... Mucho más que tú. ¿No estás un pelín celoso y un pelín cagao? Para nada. Imagínate que me toca a un chico guapetón. No, que lo sea tanto como yo. Bueno, tampoco eres el centro del universo, ¿eh? ¿Estás nervioso? Un poquito. Estoy un poco nervioso, sobre todo, por saber cómo va a ser la otra chica. También estoy un poco nervioso por Mónica, porque quiero que ella también saque algo positivo de esto, que se controle un poco para que no haya ningún tipo de conflicto en la casa. Bueno, ahora sí que ya es la despedida. No, cuidado. Esto es una última oportunidad. Si no, yo no estoy dispuesta. Voy a intentar calmar un poco los nervios. Y nada, que sea lo que tenga que ser. Soy consciente de que ha podido ser la última despedida, sí. Yo me voy a dejar llevar y voy a ver qué pasa. Dame un abrazo. ¿A qué no quieres irte? Pues no quiero, no. Te quiero mucho. Te quiero. Bueno, yo un poquito más que tú a mí. Seguro. Siempre. Entonces aquí está. Ahí va. No suelo decir mucho te quiero, pero es algo innegable. Yo a Jonal la quiero a muerte. Y claro que le he dicho te quiero un par de veces antes de irme. También para que no haga tantarías. Lo mismo te he hecho mal de lo que espero. Igual te haces el durito y dices que no, pero luego... Bueno, voy subiendo, ¿vale? A mí me gustaría que aprendiera a echar de menos y aprendiera a querer de verdad. Y a darse cuenta de que no puede estar con varias personas a la vez. Está pronto. Va a pasar enseguida. Vale. Tenemos que ser sinceros. Por otro lado, pues también siento alivio porque yo quería esto, ¿no? Y también me causa emociones conocer a otra persona. No sé, puedo hacer una muy buena amiga. Este es un momento triste para mí. Lo peor que puede pasar es que se dé cuenta de que ya no... No quiere estar conmigo de verdad. No quiere estar conmigo de verdad. Voy a morir. El que juega con fuego se quema, pero yo he jugado muchas veces y no me he quemado. Espero que esta sea otra. No me frío de él al 100%. Hombre, siempre tienes tu porcentaje de duda. Con Miguel siempre tengo esperanzas. Este intercambio es consentido. Y todos saben que no van a tener noticias de su pareja durante el periodo de convivencia. Lo que no saben es que les vamos a mostrar imágenes de la otra casa que pueden poner a prueba la solidez de su relación.